Fatiga crónica, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, frecuentes lapsos de memoria y agotamiento emocional… Vale, pero ¿te suena esto a alguien que está experimentando el agotamiento conocido comúnmente como burnout? ¿O más bien piensas en alguien que está sufriendo una depresión clínica? Porque la mayoría de las veces se confunden ambas condiciones. El burnout se refiere a un estado negativo de agotamiento emocional, físico y mental causado por el exceso de estrés y la incapacidad para afrontarlo, mientras que la depresión se define como un trastorno del estado de ánimo caracterizado por sentimientos persistentes de tristeza, vacío y desesperanza. Dado que los síntomas del agotamiento y la depresión coinciden en gran medida, a menudo resulta difícil distinguirlos. Pero confundir uno con lo otro puede causar mucho daño, especialmente cuando se está intentando dar un tratamiento. Antes de comenzar, recuerda que estos vídeos solo son educativos, por lo tanto, no utilices esta información para autodiagnosticarte. Dicho esto, aquí hay 7 diferencias importantes entre el burnout y la depresión. 1. La depresión es un trastorno mental Aunque el agotamiento emocional o burnout es un problema grave de salud mental, a diferencia de la depresión clínica, no está reconocido por la Asociación Americana de Psicología como un trastorno mental diagnosticable. Esto se debe a que carece de lo que los psicólogos llaman las 4D de anormalidad, por sus siglas en inglés, desviación, disfunción, angustia y peligro, que son todos los síntomas distintivos para que una condición psiquiátrica sea considerada una enfermedad mental. Y aunque el burnout ciertamente crea disfunciones y nos puede producir mucha angustia, no es una amenaza tan grave para nuestra salud mental como la depresión. Es más, el burnout solo tiene 3 síntomas clínicos identificables, agotamiento, cinismo e ineficacia. Pero resulta necesario padecer al menos 5 de los 9 síntomas clínicos y además durante un periodo no inferior a 2 semanas para que se diagnostique una depresión. 2. La depresión es más general ¿Te ayuda a apartar la mente de tus problemas el hecho de que alguien intente animarte? Pues esto puede funcionar para el agotamiento o burnout, pero no para la depresión. La depresión es más general que el burnout. Este se produce por periodos prolongados de estrés extremo, normalmente relacionados con el trabajo o los estudios, pero los efectos psicológicos negativos que experimentamos a causa de él suelen desaparecer una vez que se ha eliminado el factor estresante. La depresión, por el contrario, es mucho más penetrante porque no solo impregna nuestra vida escolar o laboral, sino también nuestra vida social, nuestra vida doméstica e incluso el disfrute de nuestras propias aficiones e intereses. 3. La depresión no siempre tiene un desencadenante Entonces, ¿qué desencadena el agotamiento o burnout? Como dijimos antes, es más probable que el agotamiento emocional se produzca al inicio de situaciones muy estresantes, a menudo en el ámbito escolar o laboral. Algunos ejemplos comunes son el estudio para los exámenes finales, el ingreso en una universidad prestigiosa o incluso un gran ascenso en el trabajo. Pero cuando se trata de la depresión, no siempre es posible identificar un desencadenante obvio de por qué se desarrolla. 4. La depresión erosiona tu autoestima ¿Cuál es esa característica única que encontramos en la depresión? Pues el claro deterioro de la autoestima. Muchos pacientes deprimidos luchan con sentimientos de inutilidad. Todo propósito o meta parece haber desaparecido. Los que están agotados emocionalmente, en cambio, sienten la misma pérdida de motivación, disfrute e interés, pero su sentido de la autoestima permanece prácticamente intacto. Y aunque a veces te sientas frustrado, decepcionado o deprimido contigo mismo, normalmente solo es un factor estresante concreto el que te hace sentir así. Por ejemplo, sentir autodesprecio solo porque has suspendido un examen. 5. La despersonalización es común en el burnout La despersonalización es un sentimiento persistente de desapego respecto de uno mismo. Esto ocurre porque las personas que están luchando contra el agotamiento emocional se han esforzado al máximo, física, mental y emocionalmente, y ahora les resulta difícil funcionar con normalidad. Cuando has estado trabajando tan duro durante tanto tiempo, tratándote más como una máquina imparable en busca de la productividad, en vez de como un ser humano real con necesidades, entonces empiezas a perder el contacto contigo mismo. Ya no te sientes tú mismo y te vuelves insensible a las emociones debido a lo abrumado que has estado por el estrés. 6. El burnout se desarrolla por etapas ¿Sabías que hay 5 etapas principales del burnout? Los estudios las nombran en un grado creciente de gravedad, como la fase de luna de miel o entusiasmo, el inicio del estrés, el estrés crónico, el agotamiento emocional y el agotamiento completo o habitual. Pero cuando se trata de la depresión, no hay etapas, porque la depresión no se desarrolla de forma lineal o progresiva. Algunas personas pueden tener un episodio depresivo que solo dura unas semanas, están bien durante años y de repente vuelven a sentirse deprimidas, mientras que otros luchan con ella durante casi toda su vida, aparentemente mejorando solo para volver luego a empeorar otra vez. 7. El burnout es más fácil de tratar Por último, pero quizá lo más importante, como el agotamiento emocional no es un trastorno mental, es mucho más fácil de tratar que la depresión. Para los problemas del burnout, un terapeuta podrá aconsejarte algunos cambios sencillos en tu estilo de vida, como dormir más temprano, iniciar una rutina de autocuidado, establecer límites o aprender a gestionar mejor el tiempo. Y probablemente empezarás a ver mejoras en cuestión de semanas, dependiendo de la gravedad de tu agotamiento emocional. En cuanto a la depresión, los planes de tratamiento habituales incluyen no solo cambios en el estilo de vida, sino también antidepresivos, terapia cognitiva, terapia conductual o terapia psicodinámica, entre otros tratamientos. Esperamos haber podido darte una idea de algunas de las diferencias entre la depresión y el agotamiento emocional o burnout. ¿Crees que se aplica alguna de ellas a tu caso? Háganoslo saber en los comentarios más abajo. Y si este vídeo te ha resultado útil, asegúrate de darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Y como siempre, gracias por vernos.